¡Escucha la pampa! Esta rola se llama, se titula Esas ánimas poderosas Cuando de verdad ya dejemos en la mente Cuando de verdad hagamos algo que nos haga quemar Entonces vamos a estar con el ánimo de abajo Mientras Tema dedicado para la banda bailadora esta noche Las ánimas poderosas Y yo quiero que la bailen los clubes de baile vagabundo La van a chuparrecio Y amacasis Y dan la banda bailadora, papá Sabor Y este es el estilo y el sabor El estilo y el sabor Más poderoso Sabrás Sabrás Es un estreno más De Men in Sevilla Y las estrellas deléctricos Y también la banda Esta noche para todos mis algodos primos locos son Para el loca El pitufo de Sante Sabor Más poderoso Este tema para la banda El pitufo de chape yo El mambo de El pitufo de El timufo de chiquibo Sacые Sabor Esta para Cabe que Sabor Esto para la機ufo de metап đây Y te van a abandonar Con pies Producciones con Torrito El Prost En este baile Sabrazo Más poderoso La baja de San Padrate ¿Tel panche? Llegaron los alimentos Shiny Hoy El guapacitita Este tema para rubir El pomazón El Pocitini Hoy question es para siempre H unnatural con el mas qué El mas poderoso échame el demographics hoy Sablazo Sablazo Cumbia 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 Suelta la papa Sablaza Pap pa 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 pa' pa Este tema es especial Para la república sanidora TV Esta noche ya nos acompaña mi compañero Oscar Sabroso, sabroso Cumbia, cumbia Sabroso Y el saludo es para Carlos Ortiz El difamado Zul Ra ¿Cómo dice? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué, qué, 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 qué? Y tus dientes Malditos magabundos Recordad los aniversarios ¿Con quién? Fon, 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 fon ¿Sabor? ¿Sabor? Cumbia, 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 cumbia A partir de los piedrazos batallazos Seguimos en los malos pasos, eh Malditos magabundos no se llamamos Y el color del famoso Pancho De que siempre estuvo firme, sí señor La famosa Ali Sacate con la escala Y cara en mi sección cuarta Regresamos en el mes de diciembre Mucho más que Dale firme Mucho más aña Malditos vagabundos con famosos señores de historia Esta noche marca rojo como bebé La gantita Este con modra y un pistache Para el pan Cascate La cabata, el famoso Magikú Uno y dos Juan Miguel de Corina, Reti, Richo y Elojón Y el alfomazo Rata El frijolcabezas, el docruzorico, Junior, Ramión La famosa chiqui, el escumbi Hasta que la hija Barrio de Capulga El famoso Pancho El famoso pescado, José Gutre Y la buena en la barra, el mani, el chibopo La tomara Échale, sonido a la sombra UF, 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 UF Las ánimas poderosas Llévate tu rosario porque vas a llegar con el famoso Nos vamos a echar el rosario, compadre Lo dicen el jadón del palito El coyote Y el sabor de uva Aquí siempre el jadón del palito y el coyote con piel Y el saludo es para Carlos Ortiz El difamado Zul Ram El sabor, papá Que, 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 que El sabor, un día, un día, un día, un día El día, un día, un día, un día, o menos La guardia del zagaterco De garlumba Hoy siempre Con piel Pan, 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 pan Con cú En un saludo Sabor Cumbia Y empiezan a rezar, lechen agua bendita Que llegó la banda más maldita Y tan es de la salsa, joven, chivo, marito Que escucho vos, pero es roca Ayer tiene radio, yo me monto y pote Y el tibico Ahí va, a la vieja Con publicidad de fin Ya se mueve la rueda, eh Ya se mueve la rueda, eh El más poderoso Un saludo para el claro y el chavo Y los lagos salas Sabe que tenacito La taza amarilla chileno Y toda la bandota no quiere Sabor Cumbia Esa producción es cotorrito Y si quieres sumarse la primera Para el barrio Y la cabrera y la moneta Y los banditos de amagasis Ese pecho Y son bailes sexy Los hijos increíbles Esa es de la sombra Con quien va a ser Con quien va a ser Con quien va a ser Nueva York Ya llegaron la colonia Esa noche poderosa Ya llegó el famoso Dios inalcanzable Sabecito de Zaratejo O Y ser manés cortés De esa misma vida Che la chelita Los pasones plus Para Paco Cacho Polítate Chicos Sale Del cacao Sabra Pan 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 cable Poco Y Cumbia Y Cumbia 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 Ya llegó la được Cumbia Cumbia D Parte Doble R hoy, para el bicho, vagabundo, de cachorra puro, vagabundo, puro perancito, y tánagos, vagabundos, 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 este tema para mi bandata chuparecio, y el saludo es para Carlos Ortiz, famado Zul Ra, los que se ven gancholas como el agua, sabor, jabajajajaja y el bicho, vagabundo, saludo a su pipa, vco, vagabundo, y su maquillo, vagabundo, y el maranque chiquicero, y albetta nar catshon lu ters & saying burra, a ver, y el pegede del famoso torito ya el famoso coñado, Que quiere su cumbia Cumbia, 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 cumbia Después de tanto tiempo Ya llegó venjado el pirata Ese pirata Los bandidos son más altos ¿Qué? 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 ¡Ahí va! Cumbia, cumbia, cumbia Ya se va la cumbia para primos locos Locha loca El bolillo más que ya se cosmo Y yo soy Soborbiché Necesitas Marillette y Fanny Chela Y todos los hotboys Para el coffee ¿Dónde está el coffee? El tortas Sabor Se quedó con Doña Manuela Lo dejó encerrado la cheli La brasa La brasa Tema nuevo disco estreno Para las mejores gracias Continuamos Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones República Sonidera TV